Tenéis en la descripción el enlace de la mejor tienda de productos TCG Mystic Mind Shop a unos precios de escándalo Yu-Gi-Oh, Digimon, Dragon Ball, Pokémon, Magic y muchos más en el futuro Además, con el código GACHAVAL tenéis un descuentazo en muchísimos productos No os lo perdáis, Mystic Mind Shop, enlace en la descripción ¿Cuántos likes para que haya otro? No son baratos y aparte pues también hay poquito stock Pero oye, si apoyáis mucho el vídeo nos esforzaremos, lo prometemos, ¿verdad Hamut? ¿Cuántos likes? Eh... no lo sé Es que los vídeos de aperturas no son muy apoyados Pero me parecería justo 300 likes 300 likes A mí me parece correcto, 300 likes Es un vídeo que obviamente es de aperturas, que es un contenido que no es muy habitual en el canal Así que imagino que no tendrá tanta repercusión Así que con 300 likes ya os digo que nos esforzaremos a seguir trayendo cositas Y sobre todo, que se vienen cositas, gente, se vienen cositas Habrá partiditas en el canal de mano de este señorito que tenemos por aquí Tendremos a partir dentro de bastante poquito pues partiditas para jugar Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Digimon Card Game En este caso, no, para allá, acompañado de nuestro querido amigo Hamut Games Por allí lo tenemos Muy buenas a todos chicos, ¿cómo estáis? Y muchísimas gracias por invitarme a este canal Ya sabes Hamut, que aquí puedes venir cuando quieras El agua la pagas, pero puedes venir Pero sin problemas, no te preocupes ¿Y el vaso? El vaso, el vaso, mira, te lo voy a dejar El vaso te lo voy a dejar Ah, vale, vale Porque me cae bastante bien Gente Importante Esta es la segunda parte de un vídeo que hemos hecho en el canal de Hamut Games Así que lo tenéis abajo en la descripción Un pack battle El cual os va a explicar mi querido amigo Hamut Games Porque yo no me acuerdo de cuáles son las puntuaciones Así que Hamut Games, por favor, procede Vale chicos, pack battle Consiste en lo siguiente Nosotros abrimos 12 sobres Hemos abierto 12 sobres en mi canal 12 sobres en el canal de Cácer Entonces, según lo que saquemos, tienen sus propias puntuaciones Es decir, una super rara, un punto Una alternativa, dos puntos Secreta, tres puntos Secreta alternativa, cuatro puntos Y en el caso de que sea Lucemon alternativo Que es la secreta alternativa más cara de la colección Instaganos O sea, ya está, da igual lo que saques Acá no La saca el pito Lo que es el opening, hasta el momento Ya nos condiciona lo que puede salir aquí Así que, si queréis saber qué es lo que ha salido Insisto, canal dejadme en la descripción Tenéis ahí contenido de Okan Battle Chachi Pistachi Utilizar Chachi Pistachi debería estar prohibido por el código penal Yo creo que tendrías que empezar por un punto menos Tenéis ahí contenido de Okan Battle Que de verdad que Hammer es para mí un hermano Os recomiendo siempre su canal Y también, pues bueno Nos iniciamos juntos en lo que sería el TCG Digimon Y aquí estamos Hammer con, digamos, algo más de suerte que yo Puede ser Yo creo que sí Pero bueno, nos quedan 12 sobres por delante Que pueden darle la vuelta, por lo menos a la situación Por mucho que a lo mejor no podamos hacer mucho puntuaje Oye, por lo menos a lo mejor que las SRs que salgan sean decentes Y como en tu canal has empezado tú Pues en mi canal voy a empezar yo Como digo Vale Oye, ¿y dónde pueden comprar este... Ah, claro, por supuesto Habéis tenido una maravillosa intro Que por desgracia Hammer no quiere grabar a conjunto Porque yo le dije Hammer, podríamos grabar Ya que es la misma intro para los dos Que es el código Gachaval Código Gachaval En la tienda Mystic Mind Shop Habéis tenido una maravillosa intro Que os llevaría, pues básicamente a eso A Mystic Mind Shop La mejor tienda de productos TCG Low cost Digimon Yu-Gi-Oh Pokémon Dragon Ball Y muchas cosas más Así que, ya sabéis Código Gachaval Enlace en la descripción Os ahorráis una de pasta increíble Todos nuestros productos los compramos de ahí Y de verdad que merece la pena Bueno Vamos con la primera rara Que es Ghostbond Y tenemos a Víctor y Greymon En este sobre No sumamos nada Déjame No sumamos nada A mí nos está bastante bien Mira, di un número del 1 al 12 14 ¿Lo he entendido? Sí Eh, 7 4 4 1 al 12 14 El meme de Homer en plan ¿Lo has entendido? Sí ¡Pum! Si te acuerdas ponlo por favor Este me espero acordar En plan Dime un número del 1 al 12 14 Y pone el momento ese Vale, chicos Vamos allá Vermilion Jack Raid Busugmon Meikomon Atomic Inferno Ojito Cartaza Phantommon Aqua Viper Burning Greymon Que es mi Digimon favorito No sé si te lo he dicho Creo que sí Crotchmon Kendo Garurumon Zed Garurumon Y Bancho Leomón Hubiese quedado muy guapo Un Anshin Garurumon Sí, la verdad es que sí Habría estado bastante bonito Pero nada 0, 0 Mi Digimon favorito Hammer Kaiser Greymon Weestand Kaiser Greymon Obviamente The Frontier Tenemos los mismos gustos Hammer Y esos me gustan Pero Pero bueno Te perdono Que no No quieras a Kaiser Greymon Porque Burning Greymon Ramón también mola mucho Es que bueno Es un puto pájaro ¿A ti te mola Que le hayan cambiado el nombre? Porque Debería haber venido Como Vditramon Que es el nombre japonés A ver En verdad a mí me mola Porque como yo lo veo En castellano Pues Ramón táctico Celebramos Yo creo Hammer Que los Ramones tácticos Deberían valer Puntos En el caso De que pierdas En el caso Yo creo Mira Lo vamos a dejar por aquí Aquí tenemos La Hellscape Que está bien Vamos a dejar por aquí El Ramón táctico Y en el caso de que pierda Mi Ramón táctico En el caso de que pierdas tú No En el caso de que pierda yo Los Ramones tácticos Cuentan un puto Pueden llegar a sumar Pueden llegar a sumar Vale Siguiente sobre Vamos por aquí Yo los intento siempre Tío Abrir por detrás Porque al menos así Intento spoilearme lo mínimo Ya Pero es imposible Es imposible No spoilearse Vale Esto lo quitamos Y Vamos allá Deatramon Leolmon Abumon Tobimon Meteormon Por aquí Hipogrifomon Geogreymon Sunarizamon Koromon Al menos el tababueno Rasselmon Tridenrevolver Y como carta raro superior Pum Wargrimmon Le sale todo Es que este tío Pero ya los tienes todos ¿No? Sí Me sobra este creo Así que bueno Si alguien tiene un Wargrim Yo Vamos para allá Continuamos Un puntito 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 Vale pues vas 1-0 Vamos por allá Vamos por allá Puntito para Hammer Abrimos sobrecito Kudamon Devimon Voltramon Dokunemon Golemon Cerberusmon Gotzumon Sealsramon Una carta muy rara Y por último Bum Blaine de Ray Vale Buena carta Maravilloso Kaze Esa carta rara Es un common Me estás mintiendo Siguiente sobre chicos Vamos a ir apartando los sobres Que si no La cámara se vuelve loco Vamos por esto por aquí Y vamos allá Dios Este creo que es el sobre Que mejor ha abierto en mi vida O sea no me fue leado Fuera bromas No sé que sale Es decir que Esa rara Esa super rara Que había abierto Ya sabía que había super rara Pero Esta no tengo ni idea Yo siempre confía en ti Vale Leomon Stravimon Pidomon Golemon Devimon por aquí Tokunemon Kudamon Dobermon Lobomon Creo que es la primera vez Que nos sacamos en tu vídeo Hero of Dragons SaintGreymon Y como carta rara superior Pum Pardon por nada No puedo dejar para nada Estás esforzado Para no ver esto Que eso es una mierda En verdad Lo podía haber visto Y lo podía haber no abierto Directamente Vale Vamos para allá Quitamos esto Yo tampoco he visto nada por aquí Así que es maravilloso Meikomon Devimon Golemon Otamamon Stravimon Jackraid Gotsumon Missimon Agurimon Maravilloso Lotosmon Tomas No sé Ya no tomas del norte Lilamon Vale Maravilloso Buena carta Muy buena carta Muy buena carta Voy a intentar Abrirlos Voy a intentar Abrirlos boca abajo Vale En plan A ver si lo puedo conseguir No tiene pinta Nada Buen intento A ver si hago así No, no, no Lo consigo Lo consigo Lo consigo Así seguro que no veo nada Que también Si lo intentas Abrirlo por abajo Pero te lo cargas El sobre Pues tampoco Vale Vale No he visto nada Objetivamente No he visto nada Mecánicamente El balestro Vale Aquí Ticlonic Kick Phantomon Golemon Meikomon Gaomon Atomic Inferno Falcomon Por aquí la vez Zombie Dramon Lalamon Bushiagumon Ojito No turn Orochimon Orochimon Y pum Taika Miya Taika Miya Taika Miya estaba bien cuando no lo tenías En plan Anda mira Taika Miya Que guapota Te sale por 500 veces Y de Oye vaya puta mierda De carta Por cierto gente Pequeño momento para recordaros Que os podéis suscribir a ambos canales Tanto al canal de saber Como al mío Os podéis suscribir Que tenéis los enlaces Para absolutamente todo En las descripciones De los vídeos Los twitters Los respectivos twitters Los twichs Donde hacemos directitos Y aparte Insisto Mystic Mind Shop La mejor tienda De productos TCG A low precio Madre mía Soy como trilingüe Es increíble Bancho Leomon Y pum Dios no Otra vez Sigo pensando Que ese Bancho Leomon Esta guapísimo Oye por cierto 1-1 1-1 1-1 Wargreymon Y tu Lidamon Si Creo que ganas Tu un poquito La verdad Vale Es que no quiero mirarlo Chicos Es que si lo miro Me spoileo Y no quiero spoilearme Vale Ahí está Es que brillan mucho Aquí las cartas Súper raras Y demás brillan demasiado Vale Esto por aquí Y ahí lo tenemos Skull Scorpion Fugamon Kudamon Bragelecusmon Jackraith Pidomon Voltramon Que creo que habría Seacamos cuotizitos Aquí ahora Siltramon Coromon Otra vez Yoshino Fujida Y Machin Kiren Marin Kiemeramon Oye que no Ese Digimon No hace falta Ni no No Loco 1-1 Ese Digimon No hace falta Ni no No pero Pero escúchame Yo creo que va a llegar Un momento en el que salgan Todos seguidos Si A ver allá Vale Neo Devimon Tobiumon Karramon Purge Encycron Aquaviper Joder El sobre de las opciones Bushiagumon Vitorio Burning Kendo Garugumon Mira los dos seguiditos Así me gusta Lore Frendi Oye mola Mola mucho Cerberusmon Y pum Que mierda Es que mola porque a veces lo decimos como si dilucionáramos de ellos Sabes En plan Orochimon Pero no Es que es una mierda Mi Comandramon sigue ahí Mi Ramón táctico O sea en caso de Yo creo que en caso de empate Más que en caso de derrota Porque como mucho Vaya ves tú En caso de empate Que el Comandramon decida A mí me parece mejor A ver En realidad Yo si pierdo Me gustaría que contasen los Comandramones Aunque sigas perdiendo Claro Cerberusmon Gagamon Mimon Samemon Hipogrifomon Solo hay un Comandramon O sea solo es el raro No hay otro Si si solo hay un Comandramon Correcto Solo es el raro Drac Missimon Blinding Raid Y como carta rara Full Moon Blaster Se están quedando todos por al final 1-1 loco Se están quedando todos por al final 1-1 cuando llevamos ya 7 sobres Creo que este es el sé 1-2-3-4-5-6 La mitad Yo he abierto la mitad ¿Tú te imaginas ir a una presentación Que solo te salga una serie? O sea Abre 6 sobres Y con esos juegos Yo ya te digo Yo nunca Nunca he ido a una Y tengo miedo El día que ocurra Diatrimon Liolmon Agumon Veo brillitos Hammer Veo brillitos Veo goodmon Anubismon Tactical Retreat Zedgarurumor Y boom Aldamon Ya tengo Playset Me compré 3 Los que están muy baratitos Me los encontré a Me los puedes intentar recer Me los encontré a 5 euros Un Aldamon Que oye yo creo que esto Es un regalo A ver una super rara 5 euros Y que Hay raras que valen más car Chaos Moon Creo que vale 7-8 euros Yo creo Que la gente no sabe que es SR O no lo entiendo Ya te digo He comprado ya 3 a 5 euros 3 Que es un level 5 a lo mejor Por el culo Tienes que Tienes que Ser un poco más urbano Javi Otamon Ahora le pones un png de la gorra Para el lado El collar Vermilion Dokumemon No lo hagas Estragimon Banshagolemon Rotzmon Batmon Sangremon Y como carta rara superior Aldamon Mira en la carita Pum Dotdos Dotdos Igual encima La misma carta Dotdos Vale nice Yo igual Yo creo que también tengo Playset Así que se la perdemos al enibes Jajajaja 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 Metalmon Make profit Jajajaja Oye yo a lo mejor me animo a jugar rojo Nunca he jugado rojo Ya lo sabes ¿Qué? Quienes Amigos, están baratos Flamemon, Sangomon Crowmon, Bakemon Lobomon, Chaosmon Raro, let's go, esto me da bien cuentas Y pierdo Ese lo voy a enfundar, eh Es en caso de empate Si quieres, es en caso de empate Si quieres, eso lo voy a enfundar A ver, buenísimo Si, el Chaosmon este muy, muy, muy De hecho, salen pocos, eh Sale a lo mejor uno por caja Y da gracia, eh Si, a ver, a veces te traen dos Es que, ten en cuenta que hay algunas raras Que tienen que salir dos veces Si no, los números no salen Ya, pero que salga esta, esta no sale, eh Ya, ya, esta no sale, eh El Taikamiya se te sale, que flipa Si, pesado, eh El Thomas del Norte Geogreimon, Chumon, el Thomas del Norte Que pesado, loco Que no se juega Que Mirachi Gaugamon es puto meme Leomon, Kendo Garurumon Agunimon, ojo el lore, eh Bakemon, toma Esbalad Gasmon Y como carta raro superior Pum Trident Revolver Nada, no Chupala Comete el Trident Revolver ¿Cómo chupame el Revolver? Si se lo dice a un rival, te imaginas Chúpate mi Revolver Pero es que no me dejas ni regodearme un segundo, eh Me sale a mí y lo sacas Tú eres un envidioso Y con el Aldamon igual, eh Don Do En verdad te llevo copiando los subres Es un envidioso, eh Don Do Idomon Otamamon Tankdramon Rotosmon Shakutomon Bakemon El Tai Del que hablábamos Y PUM MACHICAGOGAMON Es que al menos es bueno, tío El más Sí, el MACHICAGOGAMON Está bien El MACHICAGOGAMON Está bien Siguiente sobre Ya te digo El MACHICAGOGAMON Está muy bien Al final es Digi Boost Y te petas un level 4 Que te puedes petar un blocker Y le dejas con cara tonto Está muy bien Está muy bien Vale MACHICAGOGAMON FLAMEMON A mí FLAMEMON Me flipa ¿Quiere más de FLAMEMON O STRABIMON? A ver Yo es que STRABIMON No salía en Frontier ¿Verdad? No No Solo salía FLAMEMON Entonces yo no lo conocía Le tengo más cariño a FLAMEMON TAIKAMILLA Y PUM LILLAMON Let's go Super rara Puntito 3-2 Uh, ya me gana 3-2 Eh, un número bastante Bastante interesante 3-2 Vale Voy para allá Vamos Agumon Neodevimon Tobiumon Leolmon Diatrimon Atomic Inferno Kotsumon Sunarizamon Tactical Retreat Lobomon Isi Y PUM Cari Mira, la Isi Cari Que siempre sale igual el mismo sobre El Isi Cari El Isi Cari, eh Es el El Isi Cari Vale Vale Este por aquí Este sobre se ha abierto muy bien Este sobre, este sobre va cargado, eh Yo tengo miedo, eh Hammer, de lo que eres capaz Me quedan, me quedan tres sobres Vale Gaogamon Otamamon Gabumon Final Thumb Punch Falcomon Esa carta está buena, eh O sea Fija Está buena Sí, sí Más 3.000 Y si tiene 16.000 Que no te voy a leerla Tiene Blocker Reboot Y Security Más 1 Que se lo tiras al Blasmon Y no es tupería No sé, el Blasmon Va a ser top tier Ya verás Tactical Retreat Lalamon Chaomon Ghostmon Y como carta rara o superior PUM Me cago en la puta Si es que por qué lo he invocado Blasmon, loco Bueno, chicos Pues si estáis viendo este video Este combo está bien No lo juguéis No, seguid corriendo Cuatro o dos No sé cuánto queda Porque no sé si lo sabéis, gente Pero en las cajas Hay un límite de cartas Que te pueden salir Obviamente Hay X cantidad de SR Que son las cartas más interesantes Las cartas mejores Lo miro o sorpresa Yo sé lo que me falta a mí Pero es que también sé lo que te falta a ti Y creo que al menos Lo gordo, 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 gordo Te falta a ti Es que creo que eres tonto ¡Aaah! Ramón táctico ¡Chúpala, Hammer! ¡Chúpala! Otro punto, eh Para bromas Tengo un Ramón táctico Y PUM No Ojo Es que ver el Brie Y dices Ojo Y le dante un segundo Y dices Me cago en la puta Que es una SR Pero luego dices Hostia Prefiero el Ramón táctico Sí, no Prefiero Prefiero el Ramón táctico Vale Vamos Penúltimo sobre Loco Que tiene que haber algo aquí, Tocho Es que en ese o en el otro Hay algo, eh, Javier Pero vamos ¿Qué te voy a decir? Tú lo sabes Lo tienes bien controlado Vale Vamos Tengo mucho miedo, Javier No sé Grab Leomon Es que es capaz de hacer mucho daño Growlmon Labramon Blitmon Gaomon Fugamon Purchain Spinomon Y el Tera Quinto Dep Bootmon Marine Quimera Mon Y como carta rara O superior PUM Qué bonito, tío Qué envidia, tío Qué envidia, tío Qué envidia, tío Qué envidia ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No es secreta Pero creo que es la carta más bonita De toda la expansión No, de toda la expansión Y yo diría de todo el juego Yo me atrevería a decir que de todo el juego Guapísima, loco No la tenía, eh Tenía el ultimón repetido Pero no tenía el lobomón Yo tengo esto Qué pedazo de carta más bonita, tío Con el ojo en plan miniatura del Marticio Que tiene brillo, eh Fíjate Un saludito, Alex Es preciosa esta carta, eh Vale que no será una secreta Vale que es una carta de un cómodo O sea que al final se acabará siendo barata Pero es que esta carta es preciosa Es una preciosidad Yo en cuanto pueda Y si tal la pillaré Porque es una preciosidad Eh, por cierto Me das cinco o tres, ¿no? Cinco o tres, sí No sé, no sé cómo vamos El Hammer no te va a mentir Yo creo que va a cuatro Pero vamos, que yo creo que me ha ganado O sea, inevitablemente me ha ganado En edición se hará el recuento Claro, en edición estarán los contadores Pero... Mira, guardo urmón Buena rara Algo es algo Y cedgaro urmón Buena rara Vale, vale, vale Yo me quedo contento, eh Con este último solo me quedo hasta el último ¿Te imaginas que te sale... ¿Te imaginas que te sale un comandramon? Ahora que ya ha salido el autocho Ya lo abro normal Que puede ser un retrasado ¿Te imaginas que ahora te sale un comandramon? Tres comandramones Y me ganas la base de comandramones En plan, pum, pum, pum Han salido dos comandramones Voltramon Maidkramon Skullestoppers Tres, yo dudo Hombre, ¿salen tres en la foto? Gochumon Los comandramones Salen tres, sí Salen tres Anubismon Bushiaumon Tomas del Norte Y... Polen Spread O yo me compito en el último Hemos cerrado de una forma un poco... Sosilla Pero bueno, oye Yo me quedo contento con mis dos comandramones Que si hemos acabado 6-3 Acabamos 6-4 Porque son dos comandramones Son dos ramones tácticos Hamu Serán 6-5 Tres más dos No, no Pero no te quiero robar tanto Medio punto por cada Me parece correcto Medio punto por cada Venga, va Pero bueno, gente Espero que hayáis disfrutado de esta maravilla Insisto Si queréis más Solo tenéis que apoyar el vídeo Pasad por el canal de Hammer Le dais un pedazo de suscripción Le dais un pedazo de like al vídeo Después de verlo, obviamente Y lo mismo con este vídeo Reventarlo Y si vemos que os gusta Intentaremos traer los máximos posibles Al fin y al cabo Pues bueno Es limitadito Porque estos productos No son... ¿Cuántos likes? No son... No son baratos Y aparte Pues también hay poquito stock Pero oye Si apoyáis mucho el vídeo Nos esforzaremos Lo prometemos ¿Verdad, Hamu? ¿Cuántos likes? Eh... No lo sé Es que los vídeos de aperturas No son muy apoyados Pero me parecería justo 300 likes 300 likes A mí me parece correcto 300 likes Es un vídeo que obviamente es de aperturas Que es de un contenido que no es muy habitual en el canal Así que imagino que no tendrá tanta repercusión Así que con 300 likes Ya os digo que nos esforzaremos A seguir trayendo cositas Y sobre todo Que se vienen cositas, gente Se vienen cositas Habrá partiditas en el canal De mano de este señorito que tenemos por aquí Tendremos a partir de dentro de bastante poquito Pues partiditas para jugar Así que, Hamer Muchas gracias por pasarte, guapo Pues yo la verdad es que no puedo decir otra cosa Pues me han dicho que diga Chinchun Que no lo he dicho, creo Me han dicho Di Chinchun muchas veces No han dicho Chinchun ni una vez Ni una vez Ni una vez Chinchun, Chinchun Así es nada, chicos Muchísimas gracias por invitarme a que haces Y apoyar el vídeo Muchas gracias por todo Nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Adiós Chao, chao 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 ¡Gracias!